5 de abril ¿Qué pasó aquí? Hoy cumplí 21 ¿Qué va a pasar si la gente se entera que la dueña del psiquiátrico más importante de México está viviendo así? Es cómico cómo pasan las cosas Si están viendo esto, quiere decir que no estoy en buen estado ¿Qué le haces a pensar que somos los únicos que estamos en la herencia? ¿Me crees capaz de joderte por unos dólares? He decidido dejar tres hombres en mi caja fuerte Cada uno contiene instrucciones distintas de cómo dividir mi herencia Nuestro futuro depende del contenido de ese sobre He recurrido a la ayuda de tres de mis pacientes Uno solo de ustedes Se nos están acabando las opciones ¿Le ponemos a ver este juego? Tienen 12 horas para elegir y comunicárselo a los abogados ¡Liño al debate! ¡Marco, suéltalo por favor! Mamá Cierra los ojos No, no te asustes Alguien viene ¿Estarías dispuesta a usar un poco de violencia? Estoy muy orgullosa de ti Doctora Elizabeth ¿Qué pensarían sus amistades si se enteran de todo esto? Ese va a ser mi mayor legado Mis fotos Y mi muerte Voz el mismo color temazo No, no hay No, no hay No, no saliva